Y se lo damos en 3, 2, 1 ¿Por qué? Porque esta mierda es Paul Walker Solo eres conocido y sabes que es por un choque Choque, choque, dentro del camino Siempre con el choque, este mal parido Siempre con choque y todos los colectivos ¿Acaso es mi culpa que Jay no te reconozca como amigo? Ok, saludamos en 3, 2, 1 No, de los capos frente al negro Me trabe antes de empezar, entonces yo me alegro Jayco, por eso yo te quiebro Porque si te hablo de Aníbal Se te caen todos los miembros Miembro, ey, tú sabes de qué no aprendo Toda la gente me sigue diciendo con habilidad Tengo, sabes compañero, no me vendo Se traba antes de empezar Putita, no te comprendo Estamos en la playa, camarena Voy a hacer que en la marina Yo te avanzo con un paladero ¿Qué ganas? Te vas para la camarena En el sucio el piso con tu sangre ¿Y quién pa' la balacera? Tu maripa doce hasta tiene su actitud Y tú a él le hablas de choque de Perú Si Jayco eres el mismo condominio que tú Yo nací en cagón, no te acepto ni la solicitud Jayce, pero tú estás jodido Jayce en la red put ha estado batallando contigo Y aunque estaba a su lado dentro de un colectivo Yo le digo Jayco y tú para él eres desconocido Yo me he conocido dentro de todo el distrito Taquea es muy bueno, para mí es el favorito Tiene actitud y un contenido exquisito El problema no eres tú, el problema es tu equipo Sí, silencio Jayco, te meten un pleito Estás más chido que un cantante K-pop Confusión con los pleitos Voy a despojar tu cerebro en áxido de Sox y ribonuclea Público, lo recopla en áxido de Sox y ribonuclea Público, lo recopla en áxido de Sox y ribonuclea Aquí lo voy a entender, tengo el ojo abierto y lo pueden ver Te estoy ganando y es por placer Y es típico que los burros al inteligente saquen el poder ¡Ultima! Te estoy diciendo obvio que es el más bonito Y no eres más bonito que chame mal los gritos Te juro que te parto con esta cara tan fea Te juro que hasta tu zapato es más bonito ¡Bien! ¡Bum! 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 ¿Tres salidas por esa réplica? Sí, ok, le he matado. ¿Lo tienes? Suéltalo. Sí, 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 ajá. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Ay, me escuchas bien! ¡Estás cargado! ¡Sí! ¡Qué chiste! ¡Máquina! ¡Máquina! ¡Tifón, macodonte, maremoto!